La casa de los famosos Cuatro Lupillo Rivera y el Cuarto Tierra piden su eliminación. No están dispuestos a que la producción permita los gritos de Maripilli y por ese motivo todos hicieron sus maletas para irse. La producción los detiene y cortan cámaras. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Para la gente que está siguiendo al 24-7 se dará cuenta que de un momento a otro desaparecieron todos los elementos de la agrupación de la Tierra. Por esa cuestión solamente enfocaban a los agua. Como sabemos, el día de hoy Rome prácticamente le dijo a la producción que por favor pararan cada uno de estos ataques de Maripilli. Pero prácticamente la producción les dijo claramente que firmaron un contrato y que si no les gusta, que se salgan. Ante esto, de un momento a otro, todas las cámaras se cortaron. Y cuando regresaron, solamente vimos a participantes del Cuarto del Agua y Fuego. Por ese motivo, mucha gente quedó con la expectativa de saber exactamente qué pasó. Y todo parece indicar que en una junta de Cuarto Tierra todos quedaron en que al final iban a tomar palabra y así como firmaron estaban dispuestos a pagar la multa correspondiente por abandonar la competencia. Al mismo tiempo, fanáticos enardecidos se hicieron presentes afuera de la casa a gritar muchas cosas feas. Así que el Equipo Tierra en general llegó a la conclusión de que todos se iban a ir. Por ese motivo, Lupillo fue uno de los primeros en encabezar esto, ya que no iban a soportar, aparentemente, los malos tratos de Maripilli. Y por esa cuestión, cuando hicieron sus maletas, la producción de inmediato habló con ellos. Afirmándoles que ya iban a tomar cartas en el asunto y que no permitirían que otro elemento se portara mal. Ante esto, aparentemente, el Cuarto Tierra decidió quedarse. No obstante, veremos exactamente qué es lo que pasa cuando reactiven las cámaras y específicamente cuando veamos al Equipo Tierra. Puesto que incluso se están filtrando audios en donde participantes recibieron mensajes de sus familiares precisamente para tranquilizarlos porque ya se querían ir. Y de cierta manera, la producción decidió permitirles esta comunicación o al menos que les enviaran un audio específicamente para que desistieran de esa idea de irse. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.